Hoy te voy a compartir dos recetas. Te vas a sorprender de lo fáciles que son de hacer, de lo baratas y efectivas. Ya no vas a volver a comprar un desengrasante y mucho menos vas a volver a comprar un insecticida que caros sí están. Pero tú lo haces en tu casa, fácil, rápido, barato, pero eso sí, efectivo. Pero antes, quiero darte la bienvenida a mi canal de YouTube Dulce y Natural. Me presento, mi nombre es Sol y aquí vas a encontrar muchas ideas y muchos tips de limpieza para tu casa. Anímate y ven a acompañarme, porque nunca antes fue tan sencillo hacer tus productos de limpieza en casa, fácil, rápido, barato, pero eso sí, efectivos. Ven, ven y rueda video. Quiero que le prestes mucha atención la grasa que tiene este reloj. Mira, analízalo muy bien porque va a ser un antes y un después. No te preocupes que la cámara está rápida porque más adelante te lo voy a mostrar detalladamente cómo le quitamos esa grasa. Pero antes vamos a preparar el desengrasante. Vamos a utilizar bicarbonato de sodio, agua oxigenada, la misma agua oxigenada que se utiliza para hacer curaciones. Esta agua oxigenada yo la compro en el Dollar City. Vamos a utilizar jabón líquido para platos. Las cantidades te las voy a dejar en la cajita de información. Vamos a utilizar dos, dos poquitos de crema dental. Si es de esta marca, muchísimo mejor. Vamos a revolver para que se disuelva bien la crema dental. Si tú quieres, puedes agregarle aceite esencial de tu preferencia. Yo le estoy echando unas cuantas goticas de aceite esencial de lavanda. Le echo agua, agua a temperatura ambiente y sigo revolviendo porque la crema dental siempre es un poquito difícil de disolver. Vamos a envasarlo con la ayuda de un embudo. Yo creo que estas recetas se las compartí ya hace un tiempo, amiga, pero esta receta es la maravilla china en desengrasante. Vamos a colocarle las etiquetas para saber qué es lo que hay en ese envase. Vamos a comenzar por las juntas de los pisos. Porque esta receta de desengrasante no es solamente para esas partes que están grasientas en la cocina. Este desengrasante lo puedes utilizar, mira, para blanquear las juntas de los pisos en el lavamano, en el baño, en el inodoro. Te recomiendo que cuando lo vayas a utilizar para limpiar las juntas, hagas una prueba antes en una parte que no sea visible para ver cómo va a reaccionar este desengrasante con el tipo de piso que tú tengas. Ya sabes, siempre hacer una prueba antes. Siempre que vayas a limpiar las juntas de tus pisos, procura que sea con un cepillo de cerdas bien duras. Este cepillo lo compré en tiendas olímpicas, pero en cualquier cacharrería lo puedes conseguir también. Tiene aragán y tiene cepillo. Bueno, ahí ya le estoy echando agua y quiero que tú me digas si se ve la diferencia. Ese oscuro que tú ves ahí es una tarea que tengo pendiente con ustedes para curar esas rendijas, esas juntas que ya se han ido desgastando. Vamos a limpiar esta parte y tú me vas a decir, ¿se ve o no se ve la diferencia? Estos cepillos de cerdas duras más el desengrasante, amigas, son la maravilla china para limpiar las juntas. Mira, esto también lo puedes hacer en el piso de la ducha y me vas a echar un cuento. Y si tú lo quieres dejar reposar, lo puedes hacer, pero ya sabes, siempre haciendo una prueba antes. Y quiero que tú me digas, ¿quedó limpio? ¿Sí o no? Bueno, ahora sí, ya limpiamos las juntas y ahora nos venimos a quitarle la grasa a este reloj que yo lo veo todos los días y a toda hora hasta que un día iba a hacer limpieza general aquí en la cocina, amigas, y agarro ese reloj. Y yo dije, no puede ser. Es que al cazador más experto se le escapa la liebre y a mí se me escapó, pero bien escapada. Quiero que veas cómo está la grasa en ese reloj. Pero desde que yo me di cuenta que el reloj estaba así, decidí no limpiarlo para poderles demostrar a ustedes que con un desengrasante que tú haces en casa puedes limpiar tu cocina de una manera barata y tú misma haces tus productos de limpieza. Vamos a utilizar el desengrasante El desengrasante limpia todo y antes de utilizarlo te recomiendo siempre agitarlo con la ayuda del trapo de microfibra se lo pasamos Bueno, ahora enjuago muy bien el trapo de microfibra para quitarle el jabón y para un excelente resultado te recomiendo siempre estar enjuagando El trapito lo enjuagas y vuelve y se lo pasas Lo enjuagas y vuelve y se lo pasas Y por último, como siempre les he dicho cuando limpien algo con un trapo húmedo pasarle un papel de cocina o un trapo seco para quitarle lo mojado y evitar que se manche Mira que le pasé el papel de cocina y quedó brillantico Y quiero que tú me digas ¿Se ve o no se ve la diferencia? ¿Cómo te quedó el ojo? Mira con un desengrasante que haces en tu casa Amiga, y es tan efectivo este desengrasante limpia todo que no tienes que hacer mucho esfuerzo Mira que solamente utilicé el trapo de microfibra y sin hacer tanta fuerza Nada de grasa por aquí Nada de grasa por allá Y esa grasa escondida se convierten en ambientadores negativos para la casa Y a veces decimos Oye, huele a feo, huele a grasa Pero ya yo limpié todo Esos adornos que tú tienes en la cocina ¿Ves a revisarlo? Y si están pegachentos de la grasa Amiga, prepárate este desengrasante y me vas a echar un cuento Ya sabes, regálame un dedito arriba Y ahora pasamos a preparar el insecticida natural Sí, amigas, con este insecticida vas a poder eliminar cucarachas, grillos, arañas, zancudos, mosquitos, moscas de tu casa Vamos a utilizar alcohol Sí, el alcohol que consigues en las farmacias Aquí estoy utilizando aceite esencial de lavanda Nada más La lavanda es un poderoso insecticida natural Y lo más importante Que no va a afectar la salud de tu familia Y mucho menos tu bolsillo Vas a ver cómo tu casa va a estar libre de insectos Con un insecticida barato pero efectivo Y lo haces ahí en tu casa Espero que este video te haya gustado Y que lo puedas compartir en todas tus redes sociales Y que no se te olvide Abrir tu canal de YouTube Con YouTube vas a tener tranquilidad financiera Ojo, no es milagroso Hay que trabajarlo pero tampoco es imposible Y que tampoco se nos olvide Que cada perro y cada gato callejero No son callejeros porque ellos quisieron ser callejeros Ellos son callejeros porque hubo una persona que los abandonó Si está en tus posibilidades de darles algo de comer O algo de beber Hazlo Tal vez sea lo único que reciban ese día Y si ves un animalito herido en la calle Y no lo puedes ayudar Por favor busca una persona idónea Que lo puedas socorrer Les mando un abrazo bien cariñoso Pero eso sí Bien, bien rompecostilla Chao Que Dios me las bendiga Y fuera carajo Vamos a preparar nuestros propios productos de aseo Chao, chao 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 Chao, chao